Música Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Saúl Sevilla. Y como es una costumbre, también nos metemos en el repaso de los deportes amateur, que lamentablemente en el marco del nuevo decreto provincial y las restricciones prácticamente ha detenido su marcha. ¿Cómo te va, Luchito? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? Sí, por lo menos por dos semanas, dos fines de semana en realidad, este que pasó, que nos decía Gustavo Pueyo el viernes cuando hablábamos en la radio, afortunadamente por lo menos llueve. Sí. Uno creía que la fecha en el día de ayer se iba a suspender de igual manera, queda ese consuelo, pero habrá que ver qué pasa para el primer fin de semana del mes de mayo y si esto no queda acá. Sí, porque a lo mejor las medidas, las restricciones se pueden extender a lo largo del tiempo. Los distintos equipos que pueden seguir entrenando, pero no hay competencia oficial. Sí, no hay competencia los fines de semana, no pueden jugar contra otros clubes, esto es para primera, para las divisiones inferiores, en una medida que puede sonar acertada en el sentido de la cantidad de gente, sobre todo Fabi, que concurra en los estadios. Se vio mucha gente, por ejemplo, en el Clásico, en Cancha Unión, donde hubo imágenes realmente de mucha gente y muy amontonadas. Sí, Clásico de Primera Liga, Clásico de la Senior, mucha gente que va, toma mate, no respetan los distanciamientos, el uso del barbijo, por ahí queda la sensación de decir, bueno, pero partidos se pueden jugar a puertas cerradas, donde solamente irían los jugadores, pero esto no es rentable para los clubes, como ya lo hemos explicado. Pero vamos a ver imágenes justamente de lo que han sido estos primeros siete partidos que tuvimos en la Liga Santa Fecina, que recordemos tienen a los colegios uno más alto del campeonato, Lasalle y Ateneo son los punteros en máxima categoría, y Belgrano de Coronda es el que manda en el ascenso. ¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pinta tus días. Bueno Fabi, coberturas que hemos realizado a lo largo de este 2021, en un torneo que realmente está apasionante, porque tiene muchos equipos en pocos puntos, con aspiraciones de ser protagonistas, hoy aparece en Lasalle, Ateneo Argentino de San Carlos, que viene de una muy buena racha, ganando los últimos tres partidos, ha sido muy bueno también lo independiente de Santo Tomé, que ganó cinco de los siete, la universidad, que es otro de los que está aprendido, el Guilla, que parece haber despertado también en las últimas jornadas. La pregunta que hoy se hace el mundo de la Liga Santa Fecina es, bueno, está bien, no jugamos este fin de semana, tampoco lo vamos a hacer el próximo, recordemos que estas medidas son hasta el domingo 2 de mayo, pero ¿esto queda acá o se va a prolongar? Es una pregunta que nadie tiene la respuesta, pero está ese miedo en relación a lo que pasó el año pasado, porque ¿te acordás cómo empezó también el 2020? Esto lo decíamos, Luchito, el otro día en una transmisión de Colón aquí en Santa Fe, que está comprobado, hay estudios en Europa, que han determinado que no ha habido contagios en la competencia, pero como lo decíamos hace un rato, generó mucho ruido la presencia de público no respetando el distanciamiento en varias canchas de la Liga. Claro, y por ahí pasa la cuestión en relación a las imágenes que se vieron, imágenes que hicimos nosotros con nuestras cámaras, fotos que también han circulado y por eso la determinación del gobierno de decir, no solamente se suspende la Liga Santa Fecina, sino también el resto de las actividades amateur en cuanto a la competencia, los centramientos siguen habilitados, por eso durante la semana los chicos pueden concurrir al club y esto es muy bueno también para que los clubes sigan teniendo movimiento fundamentalmente desde el punto de vista económico. Entrenamientos habilitados, no los partidos, pero no solamente para la Liga, pasó para el rugby, este sábado se tendría que haber jugado la final del torneo oficial con el clásico entre Santa Fe y Cray, esto fue suspendido, y va a suceder uno también cuando se puede llegar a jugar este partido, para el hockey, para el vole, que ya anticipadamente había tomado medidas por sí solos, de decir, bueno, jugamos los encuentros, que recordemos, son bajo techo, es indoor, pero sin público, solamente con los jugadores se ha suspendido también el volei, bueno, todos los deportes amateur, por lo menos por estos dos fines de semana. Está la incertidumbre si se va a poder renovar la competencia, ¿cómo se van a también tener después que poner al día en cuanto a los calendarios? Porque acá hay un torneo que está estipulado que tiene que terminar a mediados de julio, por ejemplo, la apertura de la Liga para que después con dos semanas de vacaciones comience el clausura. Bueno, ¿podremos llegar con los tiempos estipulados? Me da la sensación, Luchito, también de que así como las industrias, los comercios que cierran piden el apoyo del Estado, los clubes me parece que van a tener que empezar a trabajar en las distintas ligas, asociaciones, federaciones, en tratar de sostener la actividad con el apoyo del Estado. Es decir, por ejemplo, Liga Santa Fecina no puede tener público, tener el sostenimiento del gobierno provincial para poder mantener la competencia. Me parece que es muy importante para los momentos que se viven en medio de la pandemia, que no solamente sean los entrenamientos, sino también la competencia oficial que se pueda sostener. Sí, bueno, esta pregunta yo se la hacía a Gustavo Pueyo, que es el presidente de la Liga el viernes cuando hablamos en Radio Gol por la tarde, y le decía, ¿hay alguna posibilidad de que el Estado se haga cargo, por ejemplo, de pagar lo que tiene que ver con la terna arbitral, el operativo de seguridad, el mantenimiento de las canchas, si querés que es todo lo que los clubes pueden abonar recaudando con la entrada? Y me decía, y hoy el Estado, hemos hecho reuniones, tratamos de que el fútbol vuelva, pero está más ocupado en lo que tiene que ver con la salud. No tiene como prioridad que las competencias amateur se sigan disfrutando en toda la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, habrá que ver cómo sigue esto y cuando vuelve, Fabi, también, cómo se respetan los protocolos. Porque arrancamos bien. Yo te puedo asegurar que en las primeras dos o tres fechas sí se respetaron los protocolos, pero después hay como una cierta relajación por parte de la gente en líneas generales. Entonces, todos se juntan. Algunos sí respetan esto, por ejemplo, de llevar un mate por persona. Es algo muy lindo ir un sábado a la tarde a ver fútbol, a ver rugby, a ver hockey y llevar el mate. Pero no compartirlo. Nadie usa barbijo. En la realidad, muy pocas personas usan barbijo, se lo tienen puesto durante todo el partido. Y así es muy difícil también que pueda volver. Pero bueno, no solamente es el apoyar a los jugadores, diciéndoles, van a poder jugar, sino también que la gente que va a ver los partidos tenga una cierta conducta, respete todo esto para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. En principio, hasta el 2 de mayo, no hay actividad oficial, prácticamente ninguna actividad deportiva de carácter amateur. Siguen los entrenamientos y habrá que estar atentos a la evolución de la pandemia. Bien, seguimos en el repaso de los deportes amateur y en este caso nos quedamos en la Senior de Liga Santa Fecina. Sí, porque ha comenzado el Nacional de Senior con muchas figuras. Por ejemplo, el Loco Marzo jugó para Unión, de hecho, el domingo pasado por la mañana en la Tatenguita, en la primera fecha de este Nacional de Senior, jugaron Unión contra Colón. Fue victoria de Altatengue por 1 a 0, obviamente, el torneo totalmente interrumpido, por lo menos por estas semanas. Y fuimos a conversar con un jugador de Colón, Bruno Mirón, lo hizo Rodrigo Rossetti, que nos cuenta de estas expectativas que tiene el Zavalero, también que ha juntado a exjugadores, muchos con pasado reciente en la Liga Santa Fecina, que se han retirado y ahora se han abocado a jugar este Nacional de Senior, que tiene no solamente la presencia de los equipos de Santa Fe, sino también de Boca, de River, de los clubes grandes en todo el país. Vamos a escuchar justamente la palabra de Bruno Mirón, jugador de la Senior de Colón. Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Saúl Ceviejo. Bueno, en realidad los chicos vienen de un proceso de hace 11 años, jugando la Senior acá en Santa Fe, la Liga Santa Fecina, y este año se hizo una nueva propuesta de hacerla a nivel nacional, con los equipos de AFA, Colón, Unión, Boca, todo. Así que estamos con muchas expectativas, más allá que nos tocó arrancar con el pie izquierdo la primera fecha frente al eterno rival. Y ahora, ¿cómo es con esta edad jugar con los compañeros y todo? Si duele todavía, duele algo después de cada partido, si se juega con todo, imagino, y más el clásico, lo que fue el fin de semana. La verdad que el tema es al otro día, ¿no? Cuando hay que ir a trabajar y eso, el cuerpo lo siente. Con respecto a la mezcla de sensaciones, es remover todo lo que sentíamos cuando teníamos 15 años, 20 años, uno que ha jugado inferiores, yo a mí me tocó jugar hasta los 21 años en Colón. Fue algo muy lindo, otra vez una charla técnica, otra vez un vestuario, encontrar en el rival, Unión, jugadores que había enfrentado hace años. Así que fue una experiencia muy linda. Espera a mi viejo, mi familia, otra vez haciendo fuerza y muy lindo, muy lindo. Pero bueno, con mucha expectativa, vamos a jugar contra jugadores, creo que en Boca juega Riquel, Mechicho, Serna, jugadores experimentados. Así que todo, mucha ansiedad, mucha alegría, esperar a hacer un buen papel y dejar bien parado a Colón, obviamente, ¿no? Se viene Boca ahora el próximo partido en el mes de mayo, va a ser un partido por mes, ¿no es cierto? En realidad son dos partes, un viaje al mes, son dos partidos por mes, uno de local y uno de visitante. Y tampoco sabemos mucho con este tema de la pandemia, si se va a cortar. Creo que en Buenos Aires no pudieron jugar la primera fecha, así que estamos esperando también a ver qué medidas se toman, porque no sabemos la fecha todavía. ¿Y cómo es llevar un comercio? Salir de acá, porque imagino todo con las obligaciones, debe ser difícil por ahí conseguir y coordinar para entrenar. Y es más complicado que a los 15 años, que uno vivía para el fútbol únicamente, pero sí, llega la hora de ir a jugar a la pelota y uno se olvida de todo. O cierra, o si dejo a los chicos, disparamos para correr atrás de la pelota. Ya para ser la última y cerrar, contame desde el club, porque sé que les donaron las camisetas, las camisetas de Kelme, están jugando con equipación oficial. Sí, el domingo que fue la primera fecha, jugamos con toda ropa Kelme. Se hizo la presentación en la semana, la semana previa, que nos permitieron entrar al campo de juego, estuvimos en el estadio, así que muy lindo, muy lindo y muy agradecido. Bueno, y la última, que la gente pase por el local, contale un poquito dónde queda y bueno, invitala a que se venga a probar la ropa espectacular que tenés acá en Cabo Rojo. Sí, encantado, lo esperamos con los brazos abiertos, San Martín 2680, Cabo Rojo local y bueno, así, esperamos a la gente y va a ser muy bien recibida. Hincha de Unión y de Colón, me imagino. Bueno, acá no tenemos bandera, que vengan todos los santafesinos y la gente del interior también. Bueno, muy bien, momento de la última pausa para un fin de semana que se viene Fabián el próximo, en donde Colón estaría jugando el viernes por la noche, 21 horas, creo que la provincia de Santa Fe va a autorizar los partidos a esa hora, por lo menos es lo que se sabe en la previa. Seguramente Unión juega el sábado con Defensa y Justicia porque Defensa juega este próximo martes por la Copa Libertadores. Así que un poco lo que se viene para el fútbol de Santa Fe. Y después el clásico el domingo 9 de mayo que uno supone que por las características y las restricciones seguramente va a ir en horas de la tarde, si no es a la primera hora de la siesta, va a ser en el horario central de las 5 de la tarde. Muy bien, y recordando, arroba en el área TV, tenés que ser seguidor del Instagram para llevarte la camiseta. Gentileza de Red Sport, de Unión del chileno Peña y Lillo. Así que atención porque la estamos sorteando el domingo del clásico. Y también tenemos gentileza de la gente de Kelme, Argentina, en la camiseta de Colón, de Farías, del pibe Farías, de Facu Farías, que la está rompiendo. Así que tenés que ser seguidor en el área TV y te llevas esta camiseta. Ahora sí, momento de la pausa. Vamos. Compra en Red Sport desde la comodidad de tu casa. www.redsportonline.com.ar Realizamos envíos a todo el país. Red Sport, pasión por el deporte. Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Una historia de la provincia de Santa Fe. Una historia de coherencia y de lucha en defensa de los derechos conquistados. FESTRAM. 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 Gracias por ver el video.